Empecé por disculparme por este retraso. Ahora sí, les quiero dar la bienvenida y poder iniciar este seminario. Soy Emily Broadleib y yo soy la directora de la Clínica de Políticas y Derecho Alimentario de la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard. Quiero empezar con platicarles un poco cuál es el proyecto, el proyecto del Atlas de las Políticas de Donativos Alimentarios Globales. Empiezo con esto y luego les cedo la palabra a los ponentes. Ven ustedes aquí una imagen, esta es el Atlas que tenemos. Es una colaboración entre Harvard y la red alimentaria. El proyecto nació de donde salió de analizar las decisiones y las políticas a nivel del sistema que adoptan los gobiernos, resaltando globalmente lo que es el desperdicio alimentario. También vemos el hambre. Ahora, por supuesto que no todo lo que se desperdicia se puede donar, pero hay mucho que sí es salvable, comestible y desafortunadamente no es bonito o no está en el lugar adecuado en el momento que se necesita. Hicimos este Atlas para empezar a conocer las mejores pláticas y poder así permitir que los gobiernos repartan el alimento que sí está disponible. Los objetivos. Este es uno de los webinarios de unos tantos de una serie. hemos tenido una gama de webinarios tratando de resaltar las mejores prácticas y eso es lo que repetiremos hoy. Prácticas de diferentes de varios países. Los objetivos es entender cuáles son los objetivos de los subvenciones e incentivos gubernamentales que se han utilizado para apoyar la reducción de la pérdida y de el desperdicio. Francia, Estados Unidos, Reino Unido y de mí y de prácticas adicionales que hemos documentado en el mundo. Hablando entonces las primeras de las mejores prácticas y posteriormente pasamos a lo que son preguntas y respuestas y darles la palabra a ustedes los participantes. Me escucharon hablar del proyecto de Atlas. Sin embargo, quiero hablar también de cuáles son las leyes, las leyes que está a punto de lanzarse. Es el vietnamismo. Revisamos país por país cuáles son las leyes. Recomendamos las modificaciones de políticas y también qué hacer para aumentar la participación global y ayudar a diseñar a la medida las técnicas que se necesiten y contar con ideas funcionables. Los elementos jurídicos que estamos abarcando son los que vemos aquí. Son siete. No entramos en otros. El último webinario fue, por ejemplo, informes y reportajes, cómo se hace el registro del desperdicio. Estas son las siete áreas medulares que analizamos por país y surgieron en el primer año del proyecto. Hablando con las partes interesadas, los actores en cada uno de los países, saber cuáles son las preguntas y qué es lo que está interfiriendo los donativos. Verán ustedes del fondo, digo, del lado, abajo del lado derecho, las subvenciones y los incentivos gubernamentales de los temas que no hemos abarcado. Sin embargo, le daremos seguimientos en el sitio de internet de Atlas, cuya liga recibirán en un momento. Verán ustedes una sinapsis de los temas que aparecen aquí. Aquí estamos observando de la página misma. Ven ustedes pueden presionar tanto el mapa o la bandera según donde pueden así conocer las políticas, las políticas moderadas y saber cuáles son los países que carecen totalmente de algún tipo de política. Esta siguiente diapositiva vemos los temas organizados por política. Presionan ustedes el tema, por ejemplo, de hoy son incentivos y subvenciones. Esto lo pueden ver para conocer el resumen de las mejores prácticas y conocer los demás detalles. Por ejemplo, cuál es la seguridad elementaria, cuál es el incentivo fiscal en el donativo. Otra diapositiva que quiero compartir antes de presentarles a nuestros oradores. Bueno, es este mapa, el mapa de las subvenciones y los incentivos. Al igual que con los demás temas, hemos analizado lo que hacen cada país. También desarrollamos la métrica. Quien cuenta con políticas sólidas. La generación de políticas sólidas aparecen en países que son verdes. No solo las diseñaron, sino las publicaron y tienen los recursos para poder reducir el desperdicio y lograr la recuperación. Es Estados Unidos, el Reino Unido y Canadá. Ahora, Europa misma no está en este verde. Sin embargo, conocemos que Francia está trabajando fuertemente. Lo que aparece en amarillo y naranja es que son países donde sí ha habido un tipo de financiamiento, aunque ha sido esporádico. O en países de naranja se anunció el financiamiento, más no hemos visto ningún tipo de avance. Y rojo. Rojo son los países que desde a un nivel nacional no se han lanzado los incentivos necesarios. Ahora, bien, hacemos a lo que es la sesión misma. Dentro de breve, les voy a ceder la palabra a la moderadora, la moderadora, quien ha sido un elemento fundamental. Antes de que las presente, déjenme darles el sentir. Bueno, nos va a dirigir, va a dirigir el resto de las sesiones, presentará a los ponentes y una vez concluidas las presentaciones, tendremos un debate, un análisis. Y finalmente abrimos la sesión a cualquier pregunta que tengan. Tenemos la función de preguntas en donde en el chat, o mejor dicho, en el recuadro de preguntas y respuestas. Con esto les presento a Ertharine Cousin, es la directora general y fundadora de sistemas alimentarios para el futuro. Además, ella trabaja con el Banco Mundial e investigadora muy reconocida en el Centro sobre lo que es seguridad alimentaria ambiental de la Universidad de Stanford. Además, fue la directora ejecutiva del Programa Mundial Alimentario y embajadora de los Estados Unidos con las dependencias y organismos de las Naciones Unidas. Con esto se doy la palabra. Gracias. Espero que puedan escucharme. Imagino que sí. Entonces, vamos a empezar. Estoy tan feliz de estar aquí con ustedes nuevamente para este diálogo tan importante. Cuando hablamos del trabajo que es necesario para hacer los cambios necesarios para esta transformación sostenible del sistema alimentario, para la salud alimentar, junto con todas las cosas necesarias, los cambios necesarios para mejorar el sistema alimentario, junto con las políticas y cómo implementarla, implementar el trabajo necesario para reducir la pérdida y la pérdida y desperdicio alimentario. Son críticos para alcanzar estos objetivos. Y entonces, esta conversación hoy es extremadamente importante para asegurarnos que ahí se entiende lo que es necesario para avanzar de una manera eficaz. Y como moderadora, no vinieron para escucharme. Vinieron para escuchar a los expertos expertos que están aquí para traerles las informaciones relevantes. Vamos a pensar primero en el trabajo que nos espera para hacer los cambios necesarios. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es empezar con unas presentaciones cortas por cada uno de nuestros panelistas. Después de una conversación moderada entre estos panelistas, yo estaré moderando la conversación. Pero lo que es crítico para el éxito de este webinario hoy es su participación y garantizar que nos hacen las preguntas necesarias para que ustedes, entre ustedes que están escuchando este webinario live con nosotros o en la grabación, que reciban las informaciones que puedan apoyar su trabajo después. Entonces, pongan sus preguntas en la caja de preguntas y respuestas. Intentaremos responder la mayor parte. Y vamos, voy a empezar a presentar a nuestros panelistas. Los panelistas son Maywen Lua, que es PHD, que es responsable de proyectos de lucha contra el despilfarro y la inseguridad alimentaria y la promoción de la alimentación sostenible para el Ministerio Francés de la Agricultura. Ali Gorley es asesor de asuntos públicos y de política y campañas para Fair Shake, Reino Unido. Carrie Calvert es la vicepresidenta de Relaciones Gubernamentales de Feeding America. Y Trevor Finley es profesor de la clínica de derecho y política alimentaria de la Facultad de Derecho de Harvard. Entonces, cada uno de los oradores van a presentar por unos cinco o siete minutos. Y empezaremos con nuestra oradora del gobierno francés. Les voy a presentar a Maureen. Por favor, me dices, me ayudas a pronunciar tu nombre. Se dice Maureen Lua. Maureen Lua. Y todos mis amigos en París me dicen siempre que lo que me hace falta en la pronuncia, lo compensa mi entusiasmo. Entonces, espero que aceptaras esto también de mi parte, Maureen. Maureen es gestora de proyectos de lucha contra el despilfarro de alimentos y la inseguridad alimentaria para el ministro de la Agricultura de Francia. Maureen es ingeniera agrónoma con un doctorado en agroecología y microbiología, además de dos másteres, uno en biología, ecología y evolución, y el segundo en conservación de la biodiversidad. Te paso la palabra, mi amiga. Pues es una honra estar aquí para hablar de la política francesa sobre las donaciones de alimentos. La Francia hizo una política, preparó una política de donaciones de alimentaria, que empezó unos años atrás. La primera parte es la implementación de las medidas legislativas. Las segundas cosas son el cuadro, el marco de incentivo nacional. Y también tenemos la palanca territorial, que es la herramienta a nivel de los territorios franceses. Entonces, voy a presentar la legislación francesa que prevé las donaciones. La ley Garot especifica una jerarquía de acciones para luchar contra el despilfarro alimentario, promoviendo la prevención de pérdida alimentaria y vendiendo la comida por donaciones. Y después, en el 2019, adoptaron la prohibición de eliminar los residuos comestibles. La obligación de ofrecer una asistencia, una asociación, mejor, a las asociaciones de apoyo alimentar. Y un programa para garantizar la calidad de las donaciones, entrenamientos, formaciones, que también viene este proyecto, fue como un reenforzamiento de la ley AJEC. Y vamos a pasar a la segunda parte, del segundo aspecto, que es lo que apoya el programa de alimentario nacional. Y este programa establece los objetivos de la política alimentaria en Francia. Y provee una llamada nacional de proyectos para las donaciones alimentarias proyectadas por Leel-Smen. En Francia, Francia es conocida por sus incentivos a las donaciones, que es la base del procesamiento de exención de la influencia. Eso se hace por una reducción fiscal de hasta 60% del valor de las donaciones. Y esto ya está integrado en el código fiscal francés. Además, los donantes son exentos. Los productos donados son exentos de la regularización del IVA. Otra medida incentivadora que tiene que ver dentro de la ley AJEC tiene que ver con la etiqueta despilfaro contra el despilfaro alimenticio. Y esta medida tenía como objetivo valorizar cualquier actor en la cadena alimentaria que contribuye a eliminar el despilfaro alimentar. Y después, la tercera parte, el tercer aspecto de las medidas, son la de la palanca territorial. Y pusimos en marcha una medida para relocalizar la producción alimentaria, la agricultura en los territorios. Y esa herramienta se llama PAT, los proyectos alimentarios territoriales. Y su objetivo es promover la instalación de los agricultores, crear circuitos cortos y productos sostenibles y de calidad en el catering colectivo. Entonces, puede ser al nivel de las, al apoyo también de las autoridades locales, los agricultores y las agroempresas. Y ayuda a traer a los productores, los procesores, los distribuidores y las asociaciones de alimentos con una mejor coordinación. Coordinando todas las iniciativas para desarrollar una agricultura más sostenible en los territorios. Ahorita hay más de 430 proyectos en Francia. La ley estipula que estos proyectos tienen que luchar contra la inseguridad alimentaria. Y usamos una medida, un método sistémico. En las estructuras, por ejemplo, poniendo en contacto las asociaciones y donantes, usando varias herramientas de diagnósticos en las estructuras existentes. Y eso era, así se concluyó mi oración. Pues muchísimas gracias por esos comentarios tan importantes. Y escuchándola y habiendo estado en Francia o en Europa, cuando Francia empezaba a liderar este movimiento, estoy animada a escuchar más acerca de los obstáculos que encontraron para implementar este programa, que es uno de los más exitosos en el mundo. Ahorita voy a dejar la palabra a Ali Gourley. Es un placer tenerlo acá. El trabajo que haces es muy impresionante. Trabajar en Westminster y Bruselas. Trabajas con, siempre eres muy apasionado con la comida. Y ahora, eras un chef, un cocinero, antes de trabajar con Fairshare. Entonces, gracias. No estamos tan avanzados en el reunido con lo que escucharon ahora. Es nuestra meta. Estamos un poco retrasados y espero que mi presentación nos ayudará a delinear cómo llegaremos a donde estamos, a donde está Francia. Entonces, la Fairshare redistribuye los excedentes alimentarios de la industria alimentar hacia las organizaciones caritativas y los grupos comunitarios del país. Los que donamos a los grupos caritativos, después lo pasan a las comunidades. Tenemos dos modelos en esta, aquí en este mapa del Reino Unido. Pueden ver dónde tenemos nuestros sistemas ya implementados. Y más adelante, quisiera hablar un poco de dónde estamos ahora en el Reino Unido. Después de la pandemia, teníamos un problema grande de inflación, que mucho más gente está buscando ayuda alimentaria. Mismo gente que tiene trabajo a tiempo completo. Y estamos en una fase de cambio. Eso es el aspecto positivo de la situación actual. Estamos actualmente en un periodo de elecciones. Y estamos en campañas. El 4 de julio vamos a tener las elecciones. Y generalmente, lo que se espera es que el partido laborista ganen estas elecciones. Y eso debería ser una buena noticia para los cambios de política, con una medida más intervencionista, de que los métodos que estamos proyectando y apoyando nosotros. Y con esto en mente, preparamos un manifiesto, del cual voy a hablar ahorita, que cubre lo que nos gustaría ver en el Reino Unido. Y eso no sería posible. Siento el trabajo de nuestro anfitrión y de la clase que fue creado por ustedes. Y entonces, estamos como menos de un porciento en el porcentaje de excedentes alimentarios que redistribuimos atrás de la Francia, España o los Estados Unidos. Y es porque es donde están esos países donde queremos nosotros llegar. Y esta análisis es porque llega una mayor proporción de los... Bueno, esto es el manifiesto. Esta es la portada del manifiesto. Entren mañana a la página de Internet y tendrán y podrán ver ustedes cuál es el trabajo tan integral. Arrancamos mañana. Ahora, aquí tenemos los incentivos y las políticas. Lo dividimos entre los incentivos, cómo poder reducir, detener las subvenciones, reducir fiscalmente la carga. Otra sección de el apoyo gubernamental para la redistribución, organismos no lucrativos. Y finalmente, mejorar la tecnología y no hacerla a la antigüita. Ahora, la tercera sección, el tercer desglose, es cómo lograr, cómo poder ampliar esta política. Incluimos esto como parte de otras políticas, incluyendo la ambiental, la social o qué hacemos. Así es que lo dividimos. Para efectos de la presentación, cuando hablamos de los tres elementos del manifiesto, tiene que ver con subvenciones y elementos fiscales. Bien, 2.1. Aquí es en donde normalmente la sección a la que le dedico mucho tiempo. Solíamos tener una subvención gubernamental, pero ya dejaron de participar. Hemos dedicado tiempo en campaña para que el gobierno vuelva a ayudarnos a redistribuir elementos que vienen desde los productores. No ha sido consistente, todo consistente depende del vaipen político. Hemos dedicado tres años y lo redactamos logrando una política para que no quede sujeto a modificaciones según el sentir político. 1.1. ¿Cuál es el subsidio del excedente? Este es un programa piloto y esto es para los productores. Como les dijimos, nosotros nos alejamos de una política y tenemos los esquemas que incluyen gestión ambiental de las tierras y que tengamos el proyecto para poder hacer varias cosas como mejorar la redistribución y apoyarlos. La redistribución es un bien público y esto es algo que debería estar pagando el gobierno mediante los organismos sin fines de lucro y de caridad. Este es el abordaje meramente aplicable del Reino Unido. De otros países de G20 con los negocios permiten compensar mediante una reducción fiscal empresarial o de sociedades. No, 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 no grabamos a los productores o y podemos así entonces trabajar con más con los alimentos, con la redistribución, sobre todo trabajar con el sector de la hospitalidad. Docs estará hablando de este siguiente elemento. En Estados Unidos tenemos una estrategia, una estrategia que conocemos como caja alimentaria o food box. Seguir adelante para poder instrumentar las políticas que sean beneficiarios para la distribución y proteger la política una vez que esté en sitio. Quienes apalancan y dirigen el Estado británico vamos a estar presionando. También tenemos la participación de académicos y de otros participantes. Si trabajamos adecuadamente lograremos que los grupos del Estado, la prensa, la industria y la academia puedan trabajar de la mano y generar así las políticas que sean beneficios y fortalecer las políticas. Gracias. La última diapositiva es esta, que es la diapositiva de agradecimiento, de presentar qué es lo que hacemos, ya que para nosotros ha sido útil y nos ha apoyado. Ali, muchísimas gracias. Fue Ali Gurley con una comunicación extraordinaria en comunicación. Quiero decirte que el liderazgo en fair share, en asuntos públicos y las campañas es un don ampliamente reconocido con los 15 millones de libras que recaudaste. En nuestro horario de debate, más adelante, quiero hablar de la diferencia de los fondos, de lo que lograste recaudar mediante fair share y lo que lograste mediante de las subvenciones gubernamentales, cómo son diferentes y cómo vas a poder apalancar ambos para poder incluir la participación. y la redistribución dentro del Reino Unido. Me pareció interesantísimo cómo has estado incrementando lo que se hace, lo que se hace con una iniciativa que ya es muy sólida, pero que necesita fortalecerse más, que es fair share. La siguiente oradora, Carrie Calvert, vicepresidente de relaciones gubernamentales de la organización conocida como Feeding America. Ella dirige las estrategias de alimentos, incluyendo el proyecto de ley de los productores. Ella trabaja con una gama de temas relacionados con el sector agrícola. Carrie, te cedo la palabra. Carrie, perdón, Earthen. Muchísimas gracias por esa presentación. Y es un honor poder compartir aquí el escenario. Antes de la presentación, no creo que tengamos que pasarle el tiempo, tanto, tanto tiempo. Yo les diría que de corazón nos denominamos y nos llamamos muchas cosas, organizaciones, pero food recovery, la recuperación alimentaria es lo más importante. Empezamos como una asociación para poder coordinar esto fue en los 70 y en esa época trabajábamos con los menudistas. Ahora trabajamos con menudistas que trabajan con alimentos perecederos y con los productores mismos. Estamos trabajando con más de 92 mil millones de libras de alimentos. Desafortunadamente, como esto es lo que se gasta y desperdicia en Estados Unidos, estamos trabajando con los números que nos ayudan a entender. Con los esfuerzos de la interconectividad y el networking, y me parece que pudimos reducir los miles de millones de alimentos que se desperdician. Vemos, recaudamos y recopilamos. Tenemos más o menos 3 mil vehículos. En vez de estar y de estar hablando de la recuperación, necesitamos hablar de la interseccionalidad. Cuáles son los financiamientos gubernamentales y ayudarles con la recuperación. Además de lo donativo, lo que son los bienes básicos federales es una fuente importantísima del alimento que se distribuye. Son bienes básicos, productos básicos, que la canasta básica y esto es lo que se distribuye a través de los programas de alimentos de apoyo de emergencia, como los bancos alimentarios. En los últimos años, los bancos alimentarios vieron un crecimiento de lo que se recibió de parte del gobierno estadounidense. Los bancos estadounidenses trabajaron, por ejemplo, con los productores, quienes se vieron fuertemente impactados. Además de que son políticas de dejar las cosas en su casa, poder mantener esto. Están sintiendo, obviamente, los bancos alimentarios están viendo que hay una reducción porque están sintiendo el impacto de la reducción. ¿Por qué se está reduciendo? Los bancos alimentarios están comprando más comida para cerrar la reducción. Y también pueden hacer frente a las necesidades de la comunidad en Estados Unidos. Ahora, esperamos poder utilizar recursos adicionales federales y estatales y poder promover a través de lo que es el proyecto de ley alimentario que actualmente se está debatiendo para poder hacernos de más recursos. Pasemos a la época de 1930, hablamos de la Gran Depresión y esto fue lo que impulsó esta conexión entre el excedente y la necesidad. En esa época, hemos estado trabajando mucho durante la depresión. En los 20, en los 30, teníamos los excedentes, los precios. Y tuvimos que promulgaron una serie de leyes. Mucho del trabajo es mediante de los pagos directos que se hacen. ¿Cuál es el objetivo? Es poder asegurar de que no están quebrando y que tengan cierta estabilidad. Antes que otra cosa, bueno, primero en los 30, se inició en 1933, se hicieron unos cambios en 1935, donde se promulgó la ley del ajuste agrícola y pudimos entonces ajustar para ver cuál es la subvención. Cuando se trató de estabilizar los precios, pero se seguía mezclando y teníamos la seguridad alimentaria. Junto con problemas con alimentos para animales y teníamos la destrucción de mercancías excedentarias para estabilizar los precios. Pero cuando llegó otro presidente, con el cambio de presidencia, pudimos conectar estos excedentes alimentarios con las personas que lo necesitan. Y este cambio en 1935 empezó lo que ha pasado a ser una fuente muy estable de alimentos para la gente que lo necesita. Y nos ayudó a reconectar los excedentes alimentarios de los productores de Estados Unidos con las comunidades. Entonces, en la sección 32 también ayudó con la formación de programas de asistencia alimentaria de emergencia, sobre todo el TFAP. Y esto empezó en el 1983 con el color azul claro. Tiene que ver con las comidas bonos compradas con la sección 32 en los años 80. En esta época, el gobierno de Estados Unidos estaba comprando mucho, mucho queso y estocándolo en las cabas de Kansas City. Y esto se puede, se puede visitar hasta ahora estos lugares. El gobierno estadounidense empezó a redistribuir este, estos alimentos por medio de los bancos de alimentos, las cocinas de sopa, servicios directos, las organizaciones en la comunidad. Y hizo bastante hasta estabilizar las cosas. Más recientemente, quiero decir, desde el 2018 ha habido una problemas con las tarifas y comercio internacional y con el COVID-19. Hemos visto que el USDA ha tomado más medidas para usar los fondos federales para reducir los excedentes alimentarios que existen, mitigar, mitigar el comercio. Exactamente lo que, como suena, intentar mitigar el impacto de las decisiones comerciales sobre las exportaciones agrícolas de Estados Unidos. El USDA empezó a comprar productos que no iban a ser exportados debido a las disputas con la China y otros países. Y comprarse esta comida y redistribuirla por medio de los bancos de alimentos y otras organizaciones locales. También adicionaron fondos adicionales para comprar alimentos durante la pandemia. Tuvimos un programa temporario de un año llamado Agricultores para las Familias. Eso era un programa con caja de alimentos y que compró mucha comida de los distribuidores de alimentos. Y este programa tuvo un efecto muy fuerte sobre la posibilidad para los bancos de alimentos de proveer tanta comida para las personas que lo necesitan. El lado más positivo es que pudimos traer esta comida nutritiva a la gente que más lo necesita. Entonces, el gobierno no lo identificara como un programa de recuperación de alimentos o de excedentes alimentarios, pero sí creemos que tuvo un gran impacto. Y antes de acabar, quisiera hablar un poquito acerca de que estamos intentando mejorar esta conexión con los fondos de Estados Unidos y la recuperación de alimentos. Y entonces, en el proyecto de ley agrícola del 2018, pedimos al Congreso que incluyera un programa agrícola dentro del TFAP. Y esto incluía los costos para procesar y transportar las mercancías donadas. Y recibió una, fue fundado con cuatro millones por año y muchos de los estados están combinando este programa con otros programas de compra de alimentos para maximizar sus recursos. Y creo que de aquí en adelante, y creo que, y para concluir, ya que es mi última diapositiva, creo que hay muchas otras oportunidades donde hay subvenciones de Estados Unidos que no tienen la recuperación alimentaria dentro, pero que pueden llegar a este propósito, pueden ser usadas para este propósito. Y esto en combinación con el TFAP, esos dos programas realmente funcionan muy bien juntos y han tenido un impacto excelente para los bancos de alimentos, las asociaciones que tenemos otros programas más que no esperábamos que podían ayudar, como las subvenciones para bloquear las producciones agrícolas de especialidad, para reenforzar las asociaciones con los agricultores locales. Y eso ayudó a recuperar más alimentos de los productores. Entonces, muchísimas gracias por darme la oportunidad de hablar aquí hoy. Pues, Carrie, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Y estoy muy animada de pasar a nuestra, de llegar a la parte del diálogo hoy, sobre todo porque los programas que describiste históricamente han apoyado los agricultores más grandes del país. Y muchos de los programas que descubrí, que describiste, los que apoyan la recuperación de alimentos, apoyar a los agricultores de todos tamaños, lo ayudó no solamente a ayudar a los agricultores, pero a apoyar los programas de recuperación y resolver los problemas de seguridad alimentaria. Y creo que sí, de ahora en adelante tendremos más oportunidades de mejorar estas cosas. Y ahora, nuestro cuarto y último orador es Travis Findlay, que es abogado e instructor clínico en la clínica de derecho y política alimentaria de la Facultad de Derecho de Harvard, donde ha trabajado en el proyecto ATLAS desde que se unió a la clínica en el 2022. Antes de trabajar en la clínica, Trevor dirigió los esfuerzos de defensa federal para una organización sin fines de lucro, centrada en la investigación de la agricultura orgánica. Y antes de eso, trabajó en el etiquetado de alimentos, la conservación de la agricultura, el seguro de sus cosechas y los programas en las granjas, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Tiene un máster en Derecho Alimentario y Agrícola por la Facultad de Derecho de la Universidad de Arkansas. Trevor, a ti. Pues, muchas gracias, Arthur, y como voy a hablar un poquito más de las cosas que ya hablamos y hablaré más específicamente lo que pueden esperar del informe de incentivos que publicaremos este verano. Aquí tengo unos puntos que ya escucharon sobre las subvenciones gubernamentales y incentivos y cómo sí responden a una falta cierta y responder a los problemas de hambre con la seguridad social y funcionan bien con los programas de esfuerzo de recuperación de comida y animar a comportamientos para recuperación de dinero porque las subvenciones van un poco más allá que las deducciones y créditos fiscales. Y lo que escuchamos de muchos donantes posibles es que no donaban los excedentes por el coste de transportarlos. Entonces, las subvenciones gubernamentales pueden compensar estos costes y ayudar a crear una infraestructura que ayuda a los donantes. Otra ventaja, si podemos ver, otra ventaja de los incentivos gubernamentales es que pueden adaptar los programas a unas necesidades específicas que todavía no fueron cubiertas por las demás subvenciones. Muchas veces, las subvenciones gubernamentales, en lugar de aplicar la infraestructura general, pueden ser más aplicables a un programa de menor escala. Y el último punto del cual quisiera hablar es que las subvenciones exigen fondos del gobierno, pero hay incentivos que los donantes pueden traer beneficios no monetarios, que no requieren fondos. Aquí quisiera hablar de varias maneras en cuáles las subvenciones pueden ser establecidas entre los gobiernos. Y escuchamos varios ejemplos de eso hoy, como Kerry y los problemas de subvenciones en Estados Unidos, del gobierno federal y con fondos del gobierno federal, en muchos casos que pasa por el Departamento de Agricultura. Y algunos de estos, de estas subvenciones son competitivas. Y si hay bastante dinero y un tema específico, uno puede hacer una petición de subvención. Y existe un procedimiento donde los expertos en el campo pueden revisar estas peticiones y determinar cuáles podrían ser las mejores. Hay una subvención de bloque que está redistribuida siguiendo una fórmula. Hay un montón de dinero y existe una fórmula con la cual decidimos a dónde asignarla. En nuestra investigación descubrimos que además de estructurar las subvenciones, hay varias herramientas en las cuales podemos organizar estas subvenciones. Un ejemplo es que el Canadá tiene un fondo de infraestructura alimentaria local que incluye dos fuentes diferentes. Hay un lado que es usado directamente más para la infraestructura y el equipamiento y al local, al nivel local. Y también tiene un otro montante que es más para los sectores multidisciplinarios y que se atribuye o asigna a las comunidades para que ellas las organizen. Un apoyo a las operaciones generales y la infraestructura también pueden ser útiles si en caso de desastre natural, como el COVID, por ejemplo, cuando el gobierno de Estados Unidos distribuyó fondos adicionales a los bancos alimentarios, y hubo esfuerzos similares en el Reino Unido, en Canadá, en Australia, donde pudimos recuperar más excedentes alimentarios y distribuirlos a las comunidades rurales que estaban enfrentando más inseguridad alimentaria. Entonces, el primer montante es para más el apoyo operacional y la segunda parte se trata más de subvenciones a la innovación. Como mencioné, como Ali lo mencionó, hay un sistema tecnológico en el cual se puede conectar a los donantes con los beneficiarios directamente. En cuanto a en el pasado, había que pasar por una organización de recuperación. Entonces, subvenciones para que están motivando la creación de soluciones más innovadoras como existen en otros países. Las subvenciones de innovaciones pueden ser usadas para prolongar la vida útil de los alimentos, que si no se desperdiciarían. Existen, por ejemplo, tales herramientas en el Reino Unido, como el Instituto de Investigaciones del Reino Unido, y otros esfuerzos existen que podrían mejorar la capacidad para la organización de prever hasta cuándo se pueden usar los alimentos excedentes y distribuirlos donde existe hambre. La última parte de estas subvenciones son las subvenciones de educación que ayudan a educar a los consumidores de cómo estocar la comida y guardarla adecuadamente antes de desperdiciarla y mucho del desperdicio de alimentos acontece en la casa. En países como en los Estados Unidos donde la gente no siempre entiende que las etiquetas no dicen, no quieren decir lo que piensan, quiere decir y piensan que a veces no creen que la comida ya no es buena, no se puede comer o la donan después de la fecha, que pueden donarla después de la fecha de validez. Por ejemplo, hay un basural de comida orgánica donde se puede usar, se puede poner la comida que ya no se puede comer, pero se puede reusar de otra forma. Bien, pasamos, pasamos a la siguiente diapositiva que es más bien la última. Y aquí es uno de los problemas de incentivos donde se necesita una parte importante del gobierno para poder proporcionar los incentivos y así que la gente pueda trabajar bien con los esfuerzos de recuperación. Les voy a contar dos esfuerzos. Uno fue en Ecuador con prohibición de desperdicio alimentario e incentivos para poder reconocer a las organizaciones quienes están donando alimentos. Y también montaron una serie de programas educativos y trabajar con organizaciones. Como están instrumentando muchas piezas, todavía no hemos logrado conocer cómo va a ser el impacto. Indudablemente va a ser un impacto importante para poder incentivar a que las empresas donen sus alimentos. Otro ejemplo es en México, en el estado de Nuevo León, con un programa que reconocieron a las organizaciones que están contribuyendo con alimentos. No sé si esto es un elemento pues solo esporádico, pero son programas de reconocimiento. Y lo que hizo el estado de Nuevo León fue dividir a los diferentes contribuyentes, las grandes cadenas y también reconocer a los pequeños donantes. A veces los pequeños donantes proporcionalmente donan más, siendo ellos pequeños, que las grandes empresas. Tienen una serie de, bueno, una diferencia de estructuras y de niveles. Es decir, con esto se busca instar a las organizaciones a que donen los alimentos y que se les reconozca el esfuerzo en vez de mandar todo al relleno sanitario. El último punto que quiero abarcar es un tema, aunque estamos hablando de los incentivos y las subvenciones, aunque esto empezó a nivel nacional, se puede también aplicar a nivel local. Y voy a compartir con ustedes unos esfuerzos regionales, bancos regionales y los esfuerzos financieros que surgieron de los 28 más importantes. Son programas que si uno está trabajando en donde las subvenciones gubernamentales quizás no estén disponibles, hay otro tipo de subvenciones que pueden aplicarse. Con esto les regreso ahora sí que la palabra a él. Bueno, pues muchísimas gracias, Trevor. Les voy a pedir a los miembros panelistas que por favor enciendan las cámaras. Primero, gracias. Empezamos con lo que es tu experiencia en Francia, según tu presentación. ¿Qué es lo que ha funcionado bien en subvenciones e incentivos para poder aumentar, incrementar el donativo de los alimentos? Pero otra cosa, ¿y qué es lo que debemos evitar? Porque realmente este no ha funcionado. Mire, la pregunta es una muy buena pregunta y no es obvia. Combinamos en Francia una serie de medidas para poder desregular los efectos de las medidas únicas. Se responde a una multiplicidad de factores. Tenemos los incentivos como el proyecto y las dimensiones. El proyecto de alimentos es en las dimensiones. Hoy por hoy no tenemos conocimiento de cada uno de los nodos. Sin embargo, sí tenemos el concentrado. Hablamos primero de la observación. La iniciativa fiscal es importante y ocasionalmente les ayuda a mejorar. El gobierno habló de una serie de disposiciones para poder respetar los elementos, reducir el desperdicio y se propuso una serie de acuerdos. Esto llevó a un incremento de donativos al Banco de Alimentos. Las medidas han nos ayudado a construir una mejor infraestructura entre los menudistas y las alianzas y las asociaciones. También nos permitió utilizar esto como el punto de partida para las alianzas y los acuerdos. Esto es lo único que les puedo compartir. Mira, te doy las gracias por tu franqueza, ya que muchas dicen, miren, saben que las disposiciones no llevan tanto tiempo como para poder evaluar el éxito y los retos. Uno está aquí, ahora sí, haciendo las cosas al vuelo y adaptándose, se juntan avanzando. También quiero recordarles al público que nos escucha que, por favor, escriban las preguntas. Hablaste de una campaña que nos dio como resultado 15 millones o 15 mil millones de libras para la redistribución. Para ti, a los legisladores, ¿cuál es el elemento que más les interesó en la recuperación y redistribución? ¿Cuáles fueron los puntos que más los persuadieron? Y ustedes creen que el gobierno querrá modificar la narrativa y así modificar su postura. Muy bien, quizá el bloque más importante fue a nivel oficial, fue a nivel servidor público. ¿Y a qué se debió esto? Tiene un beneficio ambiental y uno social, de tal forma que tenemos dos ministerios diciendo, no, esto pertenece al otro ministerio, o este pertenece al otro ministerio, al de los agricultores o al del medio ambiente. Final de cuentas, yo creo que fue la campaña donde le pusimos una cara al público. Empezamos a lanzar presentaciones, hablamos con los políticos, con los legisladores, empezamos a hablar con los miembros del Parlamento y tuvimos también unas solicitudes firmadas por 100.000 personas. Uno no sabe quién fue, qué fue lo que realmente lanzó la balanza a nuestro, a favor nuestro, si fue las palabras del primer ministro o de qué fue. Sin embargo, construimos una campaña que nos dirigió por el camino adecuado. Hoy por hoy tenemos otros retos. Muy bien, ya salimos del proceso, ahora estamos solicitando el fondo. No se lanzó por las elecciones que se dieron y los comicios que se celebraron un cuarto de días antes. Nosotros, claro que no somos de las prioridades. Ahora, cuando entre el gobierno sí vamos a buscar y presionar que se lance el fondo, los servidores públicos están ya aquí listos. Ahora, en términos del gasto, eso es poco en cuanto al gasto gubernamental. Aún así, uno tiene aquí el trabajo. No sé si el mensaje es que probablemente modifiquemos la narrativa y hablemos más sobre temas sociales. Y hablemos, y no tanto del lado de los agricultores o de pro-agricultores o medio ambiente. Sin embargo, pues ahora sí que tenemos una serie de, pues la tarea aquí la tenemos pendiente por hacer. Pues veo que estás hablando como un buen político, que estás aquí desarrollando la narrativa y los alegatos según la necesidad que se presente. Y bueno, en Estados Unidos estamos viendo un incremento de financiamiento en la recuperación de alimentos. Y esto lo vimos marcadamente durante el coronavirus. ¿Qué hacer? ¿Cómo poder ir más allá de lo que es el proyecto de ley de agricultores? ¿Cómo ves tú la recuperación para el futuro de lo que es los alimentos? ¿Y qué hacemos con esta comida, este alimento que está disponible y no se está recuperando? Y es ver en dónde, a dónde, a dónde dirigir el financiamiento. Bueno, sí, con mucho gusto. Voy a ser muy franca. Recibir el financiamiento para los costos diarios, que son distribución, así sea recuperación o adquisición, no deja de ser un reto. Es más, existen financiamientos de almacenamiento, distribución y gestión. El Congreso lo redujo el año pasado en un 13%. No deja de, estamos seguimos remando, contracorriendo, porque aunque somos un organismo sin fines de lucro, el gobierno, pues sí nos pregunta, bueno, ¿por qué vamos a pagar ustedes? Porque vamos a contribuir y gestionar sus costos. Durante el coronavirus vimos que existió, como existía otra necesidad, fue mucho más fácil recibir ese financiamiento. Porque ahora, durante el coronavirus, compraban de grandes, de chicos, el punto es que las empresas generaron la comida que no se está usando, porque la gente no está saliendo a restaurantes ni cafeterías y las empresas, las oficinas estaban cerradas. Los programas fueron de lo más bienvenidos, aunque así fueran temporales. A la gente le gustó mucho el USDA, mantuvo un financiamiento muy poco con financiamiento federal, dándoselo a los estados y los estados trabajaban con los agricultores que estaban en desventaja. La recuperación alimentaria no es el meollo, no es lo esencial, no deja de ser parte de las adquisiciones. Ahora, de las lecciones, es asegurarse que los productores y los agricultores no quiebren en tiempos malos, sino que podamos apoyar a todos. Y yo creo que necesitamos enfocar y dirigir los mensajes en esa dirección, porque hemos logrado trabajar mucho más a nivel bipartidista. USDA utilizó una sociedad federal con financiamiento y parece, yo les diría que es un financiamiento casi sin cesar. Lo usaron el año pasado, estamos pidiendo que compren de los pequeños agricultores. Ellos tienen muchas formas de comprar que no requieren de legislación ni medidas. Así es que, ¿qué podemos hacer para poder apalancar a eso? ¿Cómo podemos ayudarlos a que utilicen la sección 32? Ellos no están comprando como un programa grande, institucionalizado o federal, sino que puedan aprovechar las oportunidades que existen. Sí, nos cuesta más estar trasladando el excedente del sur de Georgia a otro, el costo del transporte. Yo diría que es el costo más, que más impacta. Y si podemos, pues impresionar al gobierno federal que nos ayude, eso es lo que vamos a hacer. Y sabemos que las compras regionales y locales es una manera eficiente de no solamente recuperar los alimentos, pero también de hacerlos disponibles para la población que la necesita. El desafío es que la necesidad no se encuentra siempre donde se cosecha la comida. Entonces, hay el desafío de apoyar el movimiento de la comida y donde está cosechado hasta donde se necesita. Trevor, cuando hablamos de esto, los dólares de las subvenciones adicionales para apoyar, aumentar la recuperación de alimentos, notaste que las subvenciones y incentivos financieros pueden no ser la única manera de incentivizar y catalizar los esfuerzos de recuperación de comida. Hablaste de incentivos no monetarios. Me gustaría escuchar más sobre eso y tengo certeza de que nuestro público también. ¿Cuáles son los incentivos no monetarios que identificaste? Pues creo que es una zona donde vemos más crecimiento. Ecuador es uno de los ejemplos que mencioné hoy y como dos años atrás adoptaron una ley y todavía no hemos visto el impacto. Pero creo que hay muchas otras opciones. Los ejemplos de los cuales hasta ahora se enfocan en las relaciones públicas, marketing y apelar a las empresas que hacen esas cosas, reconociendo las empresas que están participando. Pero creo que hay oportunidades de hacer con el gobierno de contraer oportunidades y donde el gobierno puede ser. Sí, pues si conocen un plan de donaciones, si pueden probar, demostrar que los excedentes alimentarios pueden ir directo a un banco alimentario, podemos apoyarlo. Es otra manera, otras maneras de incentivar, de motivarlo. No necesariamente se apoyan fondos, pero hay otros programas gubernamentales que ya existen y que se pueden integrar en estos. Y asegurarse que cada oportunidad es con los programas que realmente usamos los programas que ya existen. Cómo integramos las donaciones de alimentos dentro del programa y de la conversación. Y a veces no puede traer tantos alimentos cuanto pensamos, pero creo que primero ayudar a la gente a cambiar su estado, su manera de pensar, su manera de pensar y les puede también ayudar a crear nuevos incentivos, nuevas maneras, mismo si no tienen el tiempo o los recursos de hacerlo. Creo que mucha gente quiere hacerlo, pero no tienen el tiempo o ni los recursos. Entonces, si le damos más incentivos de hacerlo, creo que ayudaría bastante. Entonces, estar consciente de las interacciones que ya existen. Sí, sabemos que los fondos federales son limitados. Y entonces, identificar las soluciones no monetarias pueden ser cada vez más críticas en el futuro. Y estos desafíos, estos retos de los subvenciones, de los fondos de subvenciones. Y también hemos visto programas donde los donantes prefieren ayudar con los proyectos en lugar de ayudar, apoyar los costes de operación. Hay una manera de cambiar esta percepción de identificar y motivar los donantes o los que dan las subvenciones en apoyar los costes de operación, porque no adelanta apoyar la compra de alimentos si uno no puede distribuirla. Entonces, Gary, sé que hablaste de aquel proyecto de ley. Quisiera volver hacia May, Wayne y Ali para ver si ustedes han pensado en esto ya. Bueno, sí, sí, nos apoyamos en nuestros socios como una operación sin fines de lucro para nuestras operaciones, nuestros socios empresariales. son muy importantes, como por ejemplo, Marcus Rochefort, el jugador de fútbol, que nos ayudó tantísimo durante la pandemia y sin que sea nada, sin ponerlo muy alto en la prensa. Entonces, hay que realmente entender los costes de logística, porque ellos ya lo entienden porque tienen los mismos costes en sus negocios. Seguro que alguien de mi equipo de levantamiento de fondos podría responder de una manera mucho más detallada y efectiva. May, Wayne, me gustaría escuchar tus pensamientos en este tema. Bueno, pues, primero quiero decir que tengo una, que mi perímetro es limitado para hablar de esto, pero me gustaría hablar de los programas en Francia y la manera en la cual nos enfocamos en los territorios y en la cooperación entre los diferentes actores. La cooperación se establece en Francia mediante el proyecto alimentario territoriales que nos ayuda a neutralizar los temas logísticos, pero también nos permite poner a los actores en una situación de diálogo. Entonces, creo que esta cooperación en los territorios es lo que realmente ha ayudado a aumentar las donaciones. Pues, eso me lleva a una pregunta que me gustaría hacer a cada uno de ustedes y les daré un minuto para contestarle. Hablaron de la creación exitosa de fuentes de fondos y cómo acceder a fondos para las operaciones y apoyar a las organizaciones, no solamente para la recuperación de alimentos, pero su redistribución y potencialmente su procesamiento. ¿Qué esperan ver en el futuro próximo en esta área de fondos? Que podría ayudar a aumentar la escala de esas actividades, porque cada uno describieron el trabajo que están haciendo y las políticas han ayudado a recuperar más alimentos de lejos, pero está todavía muy lejos de lo que estamos recuperando. Entonces, no es que fuimos exitosos en reducir el despilfaro de alimentos. ¿Qué esperan ver acontecer en términos de fondos, subvenciones? Y en un minuto, no que, no solamente, ¿cómo piensan que vamos a llegar a nuestras metas? Empezaré contigo, Trevor. Excelente pregunta, sobre todo con la situación de hoy, con donde hay más hambre en el mundo entero. Yo creo que es un reto especialmente porque a medida que va aumentando el hambre, tenemos que llevar los alimentos donde existe ese hambre. Es difícil hacerlo y enfocarnos en el lado de las políticas. Pero todos en las organizaciones sin fines de lucro, sabemos que tenemos que poder hacer varias cosas al mismo tiempo. Entonces, creo que la gente que realmente trata de la logística, tienen que seguir con un trabajo excelente. Los que los que nos enfocamos más en la política, tenemos que liderar los esfuerzos de recuperación de alimentos. Creo que tenemos que tener una conversación acerca de cómo serían las políticas exitosas para que la próxima vez que tenemos un desastre nacional que causa hambre, ¿qué hacemos para prepararnos para la próxima vez? ¿Cómo asegurarnos que tenemos la infraestructura y los sistemas, la logística, la tecnología y la gente en el terreno para asegurarnos que no pasa y que menos gente pasa hambre la próxima vez? Maravilloso. Kerry, a ti. ¿Qué esperas ver? Un minuto. Pues, Trevor, hablaste de aumentar, de aumentos en la inseguridad alimentaria y esas cosas no acontecen en un vacuo. Creo que acabar el final del crédito del fiscal para los niños en el 2021 fue un factor significante en aumentar la pobreza de los niños por dos. Y desde la recuperación de alimentos puede ser una parte de esa solución, pero creo que hay muchas oportunidades aquí para ver lo que el gobierno está dispuesto a financiar y las actividades de recuperación de dinero y lo que está disponible debajo de esta subvención y a esta otra subvención. Entonces, los fondos y, infelizmente, obtener fondos del gobierno pueden tomar tiempo. Pues, entonces, como planear, como lo dijo Trevor, expandir, es tu idea, pues yo no tengo la libertad de comentar sobre la política hoy, ya que estamos en un periodo de reserva, ya que vamos a tener elecciones legislativas ahorita, pero lo que puedo adicionar es que podríamos transformar un sistema sostenible, un apoyo de calidad, porque como tal vez sepan, la gente que está en situaciones de pobreza, muchas veces no tienen, no pueden escoger lo que en sus dietas. Entonces, si podemos ayudar a proveerles con alimentos más equilibrados y para ayudar con su salud. Entonces, planear, expandir y dietas de calidad y sostenible. Ali, la última palabra, un minuto. Pues, gracias, tal vez han notado que el rey le hace falta una estrategia. La primera cosa es tener una estrategia y mantenerla. El tema clave, y tengo que escoger uno, una, en referencia a este tema, serían los incentivos fiscales, porque ayuda, porque el factor económico es central, ¿no? Entonces, como llegamos allá, pues, construyendo coaliciones, campañas, lobbying, y estoy consciente que sí, llegaremos allá. Me encanta su confianza, y vamos a concluir hoy, y les agradezco a toda su participación, y sí, construir coaliciones, hablar de coaliciones es perfecto para encerrar, porque no podemos hacer ese trabajo de expandir las medidas solo. Doc, para ti. Muchísimas gracias a todos los miembros del panel. Los temas son interesantes, además vemos cuáles. Empezamos a ver las tendencias, qué es lo que están haciendo para poder solucionar, solucionar y dar esta protección o mejorar y complementar las necesidades de la gente. Tenemos siempre diferentes niveles de las sociedades. Les quiero dar las gracias a los oradores, las presentaciones y a los miembros del panel. Por favor, los invito a que estén ustedes, a que entren aquí a la liga de cuál es el Atlas Food Banking, donde podrán ustedes leer un poco más sobre lo que son los incentivos, las subvenciones, cómo poder incrementar los donativos alimentarios y reducir el desperdicio o la merma. Ahora, si ustedes tienen actividades que tienen que ver con políticas alimentarias en sus países, por favor, pónganse en contacto con FLPC o TGFN. Por favor, manténganse en contacto para que puedan conocer de las siguientes presentaciones. Y esperemos poder seguir publicando lo que hacemos todos. Muchas gracias por su participación.